La Secretaría de Tránsito incrementó los controles al transporte escolar en el sur del Cesar y ayer en una acción conjunta con la policía, inmovilizaron un bus que transportaba niños hacia una escuela del municipio de Río de Oro. Esta ventanilla está señalizada como salida de emergencia, pero en realidad esta ventanilla no posee las características correspondientes a la salida de emergencia. En el puesto de control las autoridades detectaron varias irregularidades como circular con sobrecupo de 42 niños en un bus con capacidad para 22 y no estar autorizado para prestar esta clase de servicio al no estar afiliado a ninguna empresa de transporte. Iban para el colegio. Afortunadamente la Policía Nacional en sus controles inmoviliza este vehículo que se encontraba en un pésimo estado mecánico, un sobrecupo. Además el vehículo no tiene certificado de revisión tecnomecánica vigente y por las condiciones del automotor. El comandante del segundo distrito de policía, Coronel Carlos Alberto Sarabia, manifestó que en otras ciudades ya se habría ordenado la chatarrización de este bus. Y las sanciones realmente van a ser fuertes porque no podemos permitir, no podemos poner más en riesgo la vida de nuestros niños. Los niños entre 5 y 9 años se dirigían de Ocaña a una escuela en la vereda Venadillo del municipio de Río de Oro. Los menores residentes en esa provincia terminaron estudiando en Río de Oro porque cerraron la escuela en el sector Berjamal y en aras de completar los cupos en esta sede se asignaron para el sur del Cesar.